Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Una hermosa noche de viernes y atención, tenemos un gran programa, obviamente toda la actualidad, qué pasó con el tema del Banco Central, las mejores inversiones en este momento y un gran invitado que es multifacético. Digamos, primero es economista, creo que es el único intendente economista, así que nos va a permitir entender un poco esta actualidad. Estamos hablando del señor Diego Valenzuela, economista, también periodista, fuimos colegas, creo que eso nunca se olvida tampoco, y es intendente del partido de 3 de febrero. Así que nos va a estar contando cómo se vive hoy la economía argentina desde adentro, desde el municipio. Y también quiero comentar los grandes temas que tenemos para hoy. El doctor Mercado, atención con lo que se viene, una gran acción que te va a estar contando en instantes, es que él dice, bueno viene en verdad diciendo toda la semana, esta es la mejor, esta es la mejor, pronto lo vamos a evaluar y hoy tenemos, atención, duelo de inversiones. Una especialista, una señorita a duelo que pidió un duelo con el doctor Mercado. También toda la actualidad del campo y el mercado de todo el negocio del agro con el señor Carlos González Prieto con el tema de un sector, no, un producto si querés, un producto récord que te vamos a contar toda la información. Y atención, si sos PYME, una gran oportunidad para entender, una gran oportunidad con el señor Leonardo Rocco para bajar los famosos costos operativos, impuestos y demás. Y le quiero dar la bienvenida a la señorita Mercedes. ¿Cómo andas, Mechi? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Buenas noches para todos y como siempre ya abrimos nuestras líneas de comunicación, estamos en todas las redes sociales, a través del Facebook, nuestro perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? También estamos en Twitter, arroba ¿Qué hacemos pesos? Y el WhatsApp es el 116-495-4515. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero yo quiero saludar a Diego, ¿cómo andás? Muy bien, un placer visitarte a todos. Bueno, muchas gracias, ¿cómo costó traerte? No, al contrario, pasa que hay unos temitas de agenda, el conurbano y los municipios son muy demandantes, así que a veces cuesta despegar del territorio. Es una gestión intensa, ¿no? Es muy intenso, vos sabés que una de las cosas que aprendí este año y pico es la intensidad, la inmediatez, el contacto directo, porque uno como intendente en un gobierno local es el primer mostrador de la democracia, la gente te visualiza como el responsable de todo, sea municipal, provincial o nacional, y sos un vecino además, entonces te encontrás a las personas a las que gobernás en el polideportivo o en la carnicería, y eso le da una intensidad al trabajo muy fuerte y muy linda. Bueno, vamos a estar, te voy a pasear por todos lados. Sí, donde quieran. Bueno, pero primero, después vamos a contar si en el municipio hacen la bicicleta financiera, ¿no? Después ya me lo vas a contestar a ver qué hacen para manejar la finanza, pero vamos a contarle a la gente la bicicleta financiera, el famoso carry trade, como se llama, ¿qué significa esto? Atención, porque te va a servir a vos si tenés que invertir, tomar una decisión, sabemos que ahora el dólar se disparó un poco, ya la gente volvió, ¿qué hago? Sigo con el dólar, paso el peso. Vamos a entender, esto es muy interesante, cómo funciona la bicicleta financiera. Si vos tenés dólares o pesos, ¿cómo tenés que hacer? Bueno, esto es una definición primero de manual. ¿Qué significa vender una divisa con una tasa de interés baja, como podría ser el dólar, y comprar otra con tasa de interés más alta? Esto significa que tiene dólares, vende los dólares, se pasa a peso, y gana, obviamente, con una tasa de interés en peso más alta. Otra posibilidad que también se utiliza en el mundo, esto es muy común, tomar dinero prestado en moneda extranjera y colocarlo en moneda local a una tasa superior. Esto significa, voy a un banco y pido, bueno, préstame 10 mil dólares, ¿a qué tasa? Al 1%. Me doy vuelta, la coloco, le invierto, por ejemplo, la misma moneda o en otra, y gano la diferencia, digamos, de una manera gratuita. Entonces, la gente empieza con el dólar y después vende los pesos, para después, si quieren hacer la bicicleta, reinvertir nuevamente en dólares. Veamos un ejemplo para entender cuánto ha ganado mucha gente en tomar la decisión de salir del dólar en algún momento. Miremos lo que pasó el primer trimestre. Estamos hablando de, desde el 2 de enero al 1 de marzo. El dólar cotizaba 16,20. Luego, el 1 de marzo, 15,77. Quiere decir, el dólar bajó la cotización, se apreció el tipo de cambio. El que estuvo en dólares perdió menos 2,65%. ¿Qué es lo que hizo ahí el mercado, el que está mirando todo el día las cotizaciones? Bueno, el que tenía dólar lo vendió. Pongamos dólares a 16,20, tenía 1,000 dólares, lo vendió y tenía a la mano cuánto? 16,200 pesos. ¿Qué hizo después? Los invirtió a una tasa de interés en pesos, que a tres meses rindió el 6%. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en pesos rinde el 2% mensual. Entonces, vamos de nuevo. Tenía los dólares, lo vendí, lo coloqué en pesos. Y como la tasa de interés en pesos subió por encima del tipo de cambio, conclusión, gané el 8,65% en dólares. ¿Se ve cuánta guita se puede ganar con todo esto? ¿Cuánta plata se ganó? Vamos de nuevo con un ejemplo más sencillo. Pensemos que el dólar un año va a subir un 10%. Quiere decir, la devaluación va a ser del 10%. El tipo de cambio se va a mover un 10%. Sabemos que la tasa de interés está en el orden del 25%. Si sucede este caso, yo invirtiendo en pesos, vendiendo los dólares, invirtiendo en pesos, voy a ganar en dólares un 15%. Esto es ni más ni menos la bicicleta financiera. Y la otra opción que se utiliza para terminar, muy común en el mundo, ¿qué hago? Un inversor pide prestado, por ejemplo, 10.000 dólares a una tasa del 1% anual. No sé, lo pedí en Estados Unidos, por ejemplo. Lo vendí, vendo los dólares y compro el EBAC. Entonces, durante 35 días, 90 días o un año, el plazo que uno quiera, con la ganancia en pesos, recompra los dólares, devuelve el préstamo y se ganó la gran diferencia. Bueno, quiero preguntarle a nuestro doctor Mercado. Después le vamos a preguntar a Diego Valenzuela. Me quedo picando si hace la bicicleta financiera en el municipio. Pero, Juan, quiero preguntarte el tema de esta bicicleta financiera. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo continúa? ¿Seguimos vendiendo los dólares o hacemos 50 y 50? A ver, ¿qué está haciendo el mercado? Primero, siguen entrando dólares para apostar a la bicicleta financiera. Eso como primera medida. Como segunda medida, fíjense que la gente que utiliza los futuros para hacer cobertura, para cerrar la posición, termina saliendo empatado. O sea, el negocio es quedar, lo que se dice, abierto. Vender los dólares, no tener ningún tipo de cobertura y jugar con la apreciación, en este caso, del peso. Y tercero, que no es un tema menor, fíjense lo que pasó este martes. Este martes vencían 380 mil millones de pesos. Se renovaron solamente 317 mil millones de pesos. Significa que hubo 63 mil millones de pesos que no renovaron su posición en LEVAC, a pesar de que todo el mundo salió corriendo a hacer LEVAC, a pesar de que siguen entrando dólares desde el exterior para apostar a LEVAC. Y esos 63 mil millones de pesos que se fueron, vamos a ver si son los bancos que van a poner su plata en pases o si es dinero que está empezando a tomar otro tipo de riesgo. Bueno, excelente, Juan. Quiero preguntarte, Diego. Bueno, escuchaste un poco, acá tratamos de ayudar a la gente. La bicicleta financiera es un recurso que sabemos que permite tanto cobertura o también la especulación y ganar plata. Hoy en el municipio, ¿aprovechas obviamente las altas tasas de interés en pesos? Nosotros la responsabilidad que tenemos es proteger el poder adquisitivo del recurso, tanto municipal o de las transferencias que nos llegan de provincia o de nación. Entonces, si viene muy bien la recaudación y quizá no tenemos cómo aplicarla en el corto plazo, o si llegó una transferencia, por ejemplo, de nación o de provincia para una obra que estamos haciendo la licitación y todavía no la podemos aplicar, lo que buscamos es dentro de la normativa que nos permite la provincia de Buenos Aires es invertir esos recursos para que no pierda el poder adquisitivo, digamos. Y ahí lo solemos hacer con el banco de nuestra provincia, que nos da algunas herramientas que están dentro del marco legal y proteger ese dinero invirtiéndolo en el mientras tanto, para que una vez que tengamos que ponerlo en la obra, haya conservado el poder adquisitivo mientras logramos que en el país baje la inflación. ¿Cómo hace un intendente? Porque intendente, imagino que depende mucho, obviamente, de las medidas a nivel nacional. Muchísimo. Como el laburante, como todos. Entonces, hoy tenés un municipio, hoy te toca administrar. Un año muy duro, como fue el año pasado, caída del salario real, caída de consumo. ¿Cómo haces para administrar los recursos y ver qué se puede hacer, obviamente, dentro del municipio? ¿Cómo está la gente hoy del municipio? Te lo resumiría así. Primero hay que planificar muy bien los ingresos, hay que saber recaudar cuidando a las personas más vulnerables. Yo cuando llegué, el municipio estaba gobernado hace 24 años por la misma persona y no había un interés por mejorar la fiscalización. O sea, recaudar bien, progresivamente. Después es ser un buen embajador de las causas del municipio, pedir obras y administrarlas bien, ejecutarlas en tiempo y forma. O sea, complementar lo que es el recurso propio, que son las tasas que recaudás más la coparticipación que viene de provincia, que es nuestra, con transferencias, porque en definitiva los habitantes de 3DFO son también bonaerenses y argentinos, y lograr con eso hacer el máximo. Tener un buen orden en cuanto a los gastos, no agregar gastos corrientes porque sí, dar un buen servicio con una buena cantidad de empleados, pero no estar todo el tiempo pensando que hay que meter nuevos empleados porque eso después te lleva a desfinanciarte y llegás a fin de año y quizá no podés pagar el medio aguinaldo. O cuando vos ves un municipio que tiene muchos reclamos con el tema de basura, es la consecuencia de que atrasó muchos los pagos del convenio de recolección y después el municipio está sucio y la gente te reclama o te critica con razón. Entonces es muy importante tener este orden, proteger el recurso propio, ser un buen embajador pidiendo obras. Nosotros tenemos Metrobús, por ejemplo, la Ruta 8 a Nueva, es una obra muy grande, Mariano, que nosotros no podríamos hacer solos. Pero para eso, ¿qué tenés que tener? Un buen equipo, gestionar bien y ejecutar en tiempo y forma, porque después le pasa a muchos gobernantes que piden un recurso, el recurso viene y no lo ejecutan. Entonces de arriba no te dan más. ¿Y cómo te encontraste, ya que hablas de gasto corriente, viste que se habla siempre del gran problema de la superestructura del Estado y sobre todo pasa en muchos municipios que tienen más empleados que muchas empresas grandes del país? Así es. ¿Cómo analizás la eficiencia del recurso con el que te encontraste? Ahí te diría que nosotros tenemos una ventaja entre la nómina salarial, o sea los empleados que son aproximadamente 2.500, un número bastante acorde para el tamaño del municipio. Piensen que 3 de febrero es el municipio de 18 en población del país y uno de los más grandes del conurbano, quizás después de Matanza, Lanús, Lomas, etc. Y tenemos un número bastante adecuado. Eso más lo que se nos va en el contrato de residuos, que es uno de los gastos más importantes, supera levemente el 50%. Eso nos permite después tener un recurso para el mantenimiento y para la obra municipal. Entonces creo que ahí es clave lo que decíamos, que el salario sea eficiente, que la gente, el empleado municipal, esté reconocido, que le podamos ir dando una mejora salarial, que los proteja de la inflación, que tenga, como le hemos dado, una posibilidad de capacitarse. Hasta yo puse un plan fines adentro de la municipalidad, porque encontré que 42% no tenía terminado el secundario. Entonces si quieren progresar... ¿42%? Si quieren progresar como personas y darle un buen servicio al vecino, tienen que por lo menos tener el secundario. Así que dije, vamos a poner un plan fines adentro, para que no tengan que viajar, moverse, para facilitarles las cosas. Y desde ese punto de vista, logramos hacer más con los empleados que tenemos. Diego, si me permitís, tenemos preguntas de la gente. Sí. Me dicen de inversiones. Te voy a pedir dos preguntas, Mechi. Bueno, a ver, por acá me dicen a través del WhatsApp. Al final el dólar pegó el salto. Siempre pasa lo mismo. No hay como el dólar. Bueno, esto es lo que siempre hablamos, Juan. Es interesante. Dice, al final voy al peso y cuando voy al peso, después termina subiendo el dólar, obviamente, un poquitito. Hoy vos recomendás, ¿estás directamente en pesos o mitad y mitad? O un porcentaje en la cartera. A ver, yo lo que digo es, el dólar subió 20 centavos por la noticia que dio el Banco Central de que iba a empezar a comprar divisas. Que todavía no empezó a comprar divisas. Y siguen entrando, ya sea vía ingreso de capitales o vía endeudamiento, dólares a la Argentina. Yo creo que el dólar, hasta las elecciones, no va a tener mayores movimientos. Pero el consejo, digamos, de alguien conservador es empezar a dolarizar la cartera de a poco. Bien. Mechi, tenemos otra pregunta. A través del Facebook nos dicen, ¿cuánto tengo que tener ahorrado como mínimo para comprar LEVACs? Bueno, Leo. Leo, para invertir LEVAC, bueno, hoy la verdad es una inversión súper accesible. Es de mil pesos. Depende, pues, el agente de bolsa, si te aceptan o no las comisiones. Pero vos ahí compartís con el tema de Juan el tema de empezar a ver el dólar o seguís todavía en el cortísimo plazo en pesos. No, yo siempre digo lo mismo, sobre todo para el pequeño ahorrista que es el que más nos sigue, el concepto de seguro de cambio. Las bicicletas financieras, para el que no sigue, no tiene información, se les pinchan las ruedas. Entonces, sean conservadores con este tema y traten de hacer un mix. Y nunca, como hablamos siempre, nunca dolarizar no significa comprar dólares, sino ir a instrumentos que generen una renta y que estén atados al dólar. Como, por ejemplo, bonos en dólares, las letes o fondos comunes de inversión que contemplan en su cartera instrumentos de ese estilo. Bueno, perfecto. Tenemos un consejo. Ahorita te va a gustar, Diego, este consejo, porque es la gran oportunidad de cambiar el auto cero kilómetro que te gustaría tener. Es muy fácil. Es simple. El auto que tenés en mente, ingresás a autosencuotas.com y ahí podés elegir entre todas las automotrices y las mejores formas de pago. Autosencuotas.com. Mirá. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. No te quedes con las ganas. Ingresá a autosencuotas.com y es fácil. Es rápido. Elegís el auto que tenés en mente, autosencuotas.com y la mejor forma de pago. No te pierdas esa oportunidad. Hablando de autos, ¿hay trapitos en el municipio? Hay en algunos lugares, sí. ¿Y qué se hace? Porque, a ver, sabemos que política... La decisión por ir personal, Cateyacó, ¿entendés? Decís, tienen que estar los trapitos. Está bien que yo pague. Después está el tema de políticamente. Decís, mirá, es difícil sacarlos. O regularlo, ¿no? Sí. Además, en una etapa recesiva como la que nos agarró el año pasado y creo de la cual ahora estamos saliendo, yo quise ser especialmente comprensivo de ese laburo que tienen muchas personas, que es un rebusque en algunos casos. Así que pudimos hablar con ellos, especialmente en los centros comerciales o al lado de la municipalidad donde estacionan los que vienen a hacer los trámites. Y, bueno, pusimos algunas reglas para que se haga ese trabajo con mucho respeto. Y en 3DFEO son respetuosos. No tenemos esos problemas de, a veces, la prepotencia de las canchas o acá en Palermo cuando venís a comer. Es gente respetuosa y que se está ganando el mango y espero que de a poco, con el crecimiento económico y también con cosas que estamos haciendo en el municipio, los podamos formalizar. Había uno, por ejemplo, un cuidacoche con capacidades diferentes, en una silla con una discapacidad motriz. Y, la verdad, una persona muy idónea. Y, bueno, conseguimos que trabaje en la municipalidad porque tenemos que cumplir con un cupo para discapacitados. Así que, en algunos casos, le damos la oportunidad de la dignidad de un trabajo en blanco y ojalá podamos avanzar mucho en los próximos meses. Bien. Hoy, si tenés que analizar 3DFEO, pues sabemos hoy, bueno, la Argentina en general, pero sabemos que la provincia de Buenos Aires, el conurbano, tiene su nivel, digamos, de pobreza importante, ¿no? Hoy, ¿cómo ve la situación? Digamos, ¿ha empeorado mucho? Porque hoy los sindicatos de pobreza han caído. ¿Los niveles de empleo del municipio han caído más, menos que otros sectores, que otras zonas? Sí, yo veo que de a poco la situación va mejorando. Mi termómetro es la recaudación, la cantidad de currículum que me llegan, los reclamos de las pymes. Nosotros tenemos, con la Secretaría de Desarrollo Económico, un semáforo quincenal de empresas. Las pymes son mi obsesión. Porque las pymes, en un tejido urbano de conurbano, son las que dan el empleo todos los días. Después, obviamente, tenemos empresas más grandes. Y no tienen contención. Claro. Tienen a quién pedir, a quién recurrir. Sí, muchas veces se sienten solas. El otro día me decía un empresario que ahora tiene el contacto con nosotros y con los ministerios de producción. Pero antes el tipo miraba en internet a ver cuándo podía invocar en alguna charla a un funcionario nacional y cruzarlo en el lobby del hotel para pedirle algún apoyo. Hoy es el Estado municipal, nacional y provincial el que va en busca de las pymes. Yo en ese semáforo lo que veo es que cada vez son más las empresas que tienen verde. Verde significa que están respirando, que están empezando a invertir. Después están las amarillas, que tienen algún problema, pero es solucionable. Las rojas son las que necesitan un apoyo más explícito del Estado. Las que tienen un problema con la importación. Las que están vendiendo o fabricando menos y tienen una cuenta de tarifa mucho más alta. Y a esas las vamos a visitar especialmente. Yo soy un intendente muy cercano a las pymes, porque las pymes son las que dan el laburo todos los días. ¿El tema de importaciones pegó? ¿Tenés empresas que están relacionadas, por ejemplo, en la zona electrodoméstica? Sabemos que les pegó bienes de consumo. Donde más ha pegado, por ejemplo, es en textiles, en calzado. Tenemos una empresa, el otro día la visité, una muy linda empresa que hace los burletes para los autos, justamente, que se le cayó un negocio en Brasil por el lío que hay en Brasil. Y de golpe eso le afecta mucho su economía. Entonces vamos al Ministerio de Producción, nos entienden y les dan estos programas de apoyo que pagan una parte de los salarios. Hasta tanto reemplace ese cliente. Y ese es el rol, para mí, del municipio. Es estar cerca, es acompañar a la pyme, es escuchar en ese reclamo y ser intérprete e interlocutor con los ministerios de Producción y Economía de Nación y de Provincia. Bien, tenemos una pregunta de la gente, Mechi. Sí, a través del Facebook dicen, es una vergüenza que Argentina esté fuera de los 10 países exportadores de carne. Bueno, es verdad, creo que está a undécimo ahora. Sí, papelón, te diría yo. Llegamos a estar terceros. Año 2006, Guillermo Moreno prohíbe las exportaciones de carne. Y bueno, nos caemos como un piano. Nos caemos del escenario mundial y nos caemos también en stock. Teníamos nosotros 60 millones de cabezas y pasamos a tener 50 millones de cabezas. Nos comimos las vacas. ¿Qué hizo Brasil, al margen del problema que tuvo ahora? Creció en los últimos 30 años de 60 millones de cabezas a 170, Mariano. Bueno, estamos exportando menos carne. Bueno, pero para Brasil ya era una potencia. Analicemos el caso de Paraguay. Bueno, Paraguay exporta más carne que la Argentina. Uruguay, que es más chiquita que la provincia de Buenos Aires, exporta más carne que la Argentina. Por suerte la tendencia, lo comentamos en otros programas, está cambiando. Hay una sensación en la ganadería de inversiones, pero son ciclos muy largos. Imagínate que un novillo, ¿viste? Cuando te comés un bife en el restaurante, estuvo 3 años. Estamos viviendo para sacarle un kilo y medio de lomo. Cuando dicen que el lomo es caro, imagínate que ese animal estuvo como mínimo 3 años comiendo pasto hasta que llegó al frigorífico para sacar solo un kilo y medio de lomo. Con lo cual, se va a tardar en dar la vuelta. Y el mercado interno, porque también Argentina lo está viendo en los últimos tiempos, que el consumo de carne ha caído mucho, se ha sustituido, si querés, por el pollo o por el cerdo. Claro, exacto. Pero, ¿cómo se recupera el mercado interno de la carne? Bueno, es que hoy es el mercado interno el motor de la ganadería. Vos fijate que históricamente era 80% se consumía, 20% se exportaba. Con el kirchnerismo empezamos a consumir todo, casi 97%, llegó a exportar 3% nada más, y ahora de a poquito está entrando la exportación a jugar un poco más fuerte. Pero el que manda en el negocio es el consumo interno. Bien, gracias, Carlos. Y atención, ya viene, si tenés una pyme o querés ayudar a alguien, no te pierdas. En un ratito, el momento de Leonardo Rocco te va a contar, si tenés una pyme, cómo aprovechar, obviamente, muchas regulaciones, leyes que han salido para aprovecharlo en este momento, que sabemos muchas pymes no las están pasando del todo bien. Pero tenemos un consejito. Antes, ¿estás cansado de invertir siempre en lo mismo? Es fácil, tenés que ingresar a fondosbalance.com y podés invertir en fondos comunes de inversión. Mirá. Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810-345-4683 Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. Encontrá el mejor fondo, el que se adapte a tus necesidades. Si sos conservador, hay fondos para conservadores y también para osados o agresivos. Para los que buscan acciones, para los que siguen, por ejemplo, al Doctor Mercado, tenés fondos. Y también para conservadores en pesos, en dólares o podés invertir como quieras. Son un mix de un poquito de cada uno. Fondosbalance.com Bueno, digo, el tema, y ahora si querés como ciudadano también, hoy se discute mucho el tema del modelo económico, si fueron realmente graduales o no, o los impactos. Hoy la gente está preocupada, por más que el gobierno, o si querés, Dujovne, o también en su momento, Sturzenegger, te dice, la cosa está mejor, por ver la realidad que la gente, por ahí no lo siente con esa velocidad. Sí, yo coincido. Creo que la reactivación está, pero es despareja en cuanto a sus impactos. Hay síntomas positivos. El otro día, justamente con Nicolás, nos cruzamos y tomamos un café, Nicolás Dujovne, en el ministerio, y él me decía, el primer semestre del año pasado fue de 68% de inflación anualizada, si agarrás el primer semestre por dos, y el segundo fue de 15 o de 16. O sea, si eso lo transportamos a este año, la tendencia es positiva, hay reparación histórica, se está activando la obra pública, vuelve el crédito hipotecario y esta cosa hermosa de que alguien pueda comprar una casa con crédito en lugar de pagar un alquiler. Pero sin duda la reactivación no tiene la fuerza y no llega a todos por igual. Pero me parece que se están, Mariano, sentando las bases de una economía de crecimiento mucho más genuino, donde además también se rebalancea no un consumo tan rápido de corto plazo, sino también una inversión y una exportación. Y nuestra responsabilidad como dirigentes y gobernantes, es ayudar a los que están peor, capacitar para que estas personas puedan subirse en el tiempo al tren del progreso. Yo veo síntomas positivos y no dejo de ver también la gente que sufre y que necesita y que debemos acompañar. Vos como economista, ¿cómo ves este gabinete económico? Uy, se me cayó el vaso. Se me cayó el vaso, se me cayó el vaso. Este gabinete económico un poco horizontal, sin una figura fuerte y con todas las tensiones que eso genera. Pancho Cabrera dice una cosa, Struzenegger, bueno, no está dentro del gabinete, pero ahí es que es clave, dice otra. Pero toma decisiones importantes. Caputo con otra cosa, Dujovne con otra cosa. ¿Es sustentable este modelo? Con dos jefes que son empresarios, ¿no? Economistas. Quintana y Lopetey. Sí. Yo me acuerdo cuando era periodista económico, como muchos de ustedes, y estaba la figura de Cavallo. Una persona que fue muy innovadora y después muy criticado por algunas consecuencias de su modelo económico. Y tal concentración de poder en una persona en materia económica lo hacía un todopoderoso, rivalizar permanentemente con el presidente, que es el que tiene la legitimidad popular. No me parece un buen modelo el de la concentración. Creo que el presidente Macri está probando algo nuevo que tiene que ver con un valor de Cambiemos, que es el trabajo en equipo. Y estaba obligando a estos actores, al ministro de la Producción, al ministro de Energía, al ministro de Hacienda y a varios de los que toman decisiones sobre la economía, a trabajar en equipo, a ordenar prioridades, a administrar lo mejor que se puede el dinero y a generar una transición que siente bases sólidas para un crecimiento que ojalá dure 20 años. ¿Qué es lo que queremos? Yo soy historiador además y cuando uno repasa esos libros de Pablo Gertzunov o de Lucas Liach y ve la Argentina permanente del alto y bajo, de la crisis y la recuperación, tenemos que ir a una Argentina que crezca todos los años al 3, al 3 y pico, que incluya, que mejore la calidad educativa. Y eso se puede hacer porque además no lo inventamos nosotros, lo están haciendo otros países. Bueno, Diego, hoy la apuesta que trajo Leonardo Rocco es para las primas. Bueno, Leo, es tu oportunidad de darle, si querés, un salvavidas también a muchas pymes que por ahí no saben que tienen otras posibilidades y que obviamente pueden sacarle jugo a muchos cambios que se vinieron normativos también, ¿no? Sí, Mariano, siempre veníamos hablando de la terrible depresión fiscal que hay, que esto no se soluciona con parches, pero está bueno que vayan saliendo iniciativas, que vayan paliando un poco esta situación para las empresas. Y dentro del marco de la ley de pymes se encuentran los incentivos para beneficios, para aquellas empresas que incorporen bienes de capital. ¿Cuáles son estos beneficios? Se pueden descontar como pago a cuenta de ganancias el 10% de las inversiones que realicen y en este caso está abierto para todo lo que son bienes de capital como inversiones de infraestructura y excluye a los automotores. Viste que a lo mejor un director se compra el auto para él y bueno, eso te lo está excluyendo. Y después el otro tema es que también te pueden llegar a transferir un bono de crédito fiscal. ¿Para qué? Compraste, hiciste una obra de infraestructura, tenés saldo a favor del primer párrafo que no es compensable con otros impuestos y te dan un bono para que lo puedas aplicar a todos los impuestos nacionales. Hasta ahí el tema de los beneficios, que es muy importante. Tené en cuenta una cosa, hay muchas empresas que hasta ahora, sobre todo las sociedades, pagan el 35% y se está pidiendo que inviertan. Bueno, acá hay un aliciente para bajar ganancias que es una tasa bastante alta. Y después está también el tema de los límites que tienen. ¿Cuáles son los límites? Empresas que no sean del tramo 1 se pueden tomar hasta el 2% de las ventas. Y empresas que estén dentro del tramo 1 hasta el 3% de las ventas. Es un numerito todo esto. Es un número. La verdad que es un número y puede ayudar porque aparte hay que entender otra cosa. Esto no es para descontar de la base imponible, es para descontar directamente del impuesto determinado. O sea, te da pagar 10 pesos, te da el tope de inversión 10 pesos, no pagás impuesto a las ganancias, no ingresás el impuesto. Así que ese lugar es muy interesante. La pregunta, Leo. Las pymes saben que existe esto porque hoy, yo hablaba la otra vez con un funcionario, que el problema que hay es que por ahí hay medidas buenas, otras no tanto, pero las buenas no llegan realmente a las pymes o las pymes por algún motivo no las están tomando. Por ejemplo, el tema de la posibilidad de patear para adelante el tema del IVA. Que al final, ¿cuántas pymes lo han tomado? Y lo que pasa es que a veces hay cuestiones que también tienen que ver con el cash flow financiero de las empresas. Por ejemplo, vos me decías lo del IVA. Y sí, es interesante. ¿Por qué? Porque pateás 60 días, dice 90, pero en realidad son 60, el pago. Ahora bien, esas empresas que ingresan a ese beneficio, después no pueden sacar una moratoria, por ejemplo, el plan de pago. Y tienen que pagar tres posiciones juntas. Entonces hay que ver cómo le cae el saco a cada empresa financieramente y calzar eso con el cash flow según la estacionalidad, las ventas que tienen y demás. Pero un poco la información se da desde el Ministerio de la Producción, desde los diferentes organismos. Y bueno, después tiene que ver también con la estructura de la empresa en cuanto a los asesores y demás. Que los asesores acerquen esas herramientas y que no lo tomen como un trabajo más que tengo que hacer y no cobro. Que esa es a veces la problemática de la profesión. Y vamos a ver los requisitos. Y vamos a ver los requisitos. Acreditar la realización de las inversiones, valuación de la inversión y certificación de contador o profesional matriculado. Acá hay algo muy interesante. Esto se hace. Acordate que vos tenés por AFIP, que es registrarte como PYME. Después haces el trámite del Ministerio de la Producción y volvés a la relación de la AFIP para validar todo. La AFIP le vas a subir un formulario con una serie de datos y aparte, por ejemplo, las facturas de lo que compraste. Y también, decía ahí, una evaluación de un contador, si, por ejemplo, es una maquinaria o una evaluación de un arquitecto, que es como una certificación, un informe, en el caso una obra de infraestructura. ¿Y te acordás cómo pasó en el blanqueo? Que el martillero tenía que entrar con su clave fiscal a validar la operación. Bueno, acá estos dos profesionales tienen que hacer lo mismo validando. ¿Está bien? Y después hay otro requisito que no está acá, que es importante. No pueden bajar más del 5% de la nómina salarial en una empresa para que no se deje sin efecto el beneficio. O sea, vos echaste personal por más del 5%, te van a ir retroactivo, te van a sacar el beneficio, vas a tener que ingresar con los intereses el pago de impuestos a las ganancias. Excelente, Leo. Bueno, atención, que viene hoy una señorita especialista, economista, que viene a desafiar al doctor Mercado. Se viene el duelo, el duelo de la noche. No sé si Diego va a presenciar ese duelo, que es muy fuerte, es muy fuerte, pero el duelo de inversiones, el doctor Mercado, ya voy a decir el nombre de quién viene. Y en un ratito ya viene la acción del doctor Mercado. Pero quiero preguntarle a Diego, el tema hoy de qué es lo que necesita el municipio hoy para generar empleo. Son las pymes, son generales emprendedores. Vos como intendente, en serio, hoy ves tu tablero de comando, decís, la verdad, tenemos que generar más empleo. A veces no podés depender tampoco de las políticas a nivel nacional, porque vos, digamos, si son buenas o malas, vos tenés que administrarlo igual. ¿Qué podés hacer vos desde tu lugar para justamente ir por encima, si querés, de las medidas que a veces van a destiempo o que pueden ser buenas? Es una gran pregunta, Mariano, y lo engancho con lo que hablaban antes, que los felicito por divulgar estos temas. En 3 de febrero hay más de 5.000 pymes, incluyendo comercios. 1.800 solamente adheridas a la ley pyme. Y nosotros hacemos un esfuerzo enorme de divulgación, pero por A o por B, o muchos no se enteran o no saben aprovechar esto que ustedes acabaron de decir, que yo justamente lo iba a mencionar. Entonces, la ley pyme es una herramienta, hay otras. El rol del municipio, ¿cuál tiene que ser? Acercar eso a la empresa. Nosotros no podemos ser solamente un cobrador de impuestos, tenemos que ser embajador de la empresa frente a las políticas nacionales y provinciales. En 3 de febrero hay uno de los 15 clubes de emprendedores de todo el país. Lo armamos nosotros con el ministro Cabrera, porque hay un montón de oportunidades para los emprendedores, que en mi opinión, a nivel territorial, es la gran oportunidad de creación de empleo genuino. Porque en esta economía nueva, que no es el empleo para toda la vida, que nos tenemos que reinventar, el emprendimiento es la gran manera de salir adelante. Entonces, creo que esa es otra función del municipio. Y te sumaría la capacitación. Nosotros tenemos una bolsa de empleo, que fue premiada por la Asociación Latinoamericana de Telecomunicaciones. Básicamente lo que hacemos es recibir los currículum, y en lugar de como hacía mi antecesor, vení, dame el currículum, y después como si fuera un emperador romano, si es amigo o no, le hace así o así. Esos currículum se sistematizan en función de perfiles, o van a los trabajos de la municipalidad. Por ejemplo, traigo el SAME, el que puede ser conductor de una ambulancia de SAME, va al municipio, y después adherimos a casi 100 empresas. Perdón, a ver si entiendo. ¿Los currículum los subís como una base pública? Así es. Es decir, si yo mando el currículum, lo voy a ver después reflejado. Tal cual. Por lo menos que el currículum sea malo, no importa, lo van a subir. Exactamente, y además se adhieren casi 100 empresas a las que nosotros le hacemos la preselección en función de los perfiles, y se lo mandamos a la empresa para que considere esa persona como un posible trabajador. Capacitar a los jóvenes es fundamental. Hay jóvenes que no conocen sus derechos, que no saben armar un currículum, que no saben y van con miedo a la primera entrevista. O sea, fortalecerlos en eso para el ingreso al trabajo es fundamental. Otra, las prácticas profesionalizantes. Las empresas por ley deberían acompañar, por ejemplo, los últimos años de una escuela técnica, que en lugar de hacer la práctica en la escuela técnica, la haga en una empresa. Y ya eso le suma al joven una experiencia laboral real, no hipotética. En todas esas cosas yo creo que tiene que tallar un municipio, y para redondearte la idea, en general se piensa que los municipios son pintadores de cordones, el cordón cuneta. Yo creo que el municipio tiene que entrar en todos los temas que pueda, en base a una buena administración. Y eso incluye el tema del empleo, porque somos los que estamos más cerca de la gente. Y en 3 de febrero lo estamos haciendo. Diego, no quiero que te vayas sin ver... Quiero ver el duelo con Mercado. Mercado habla de mercados y se llama Mercado. No, no, no. Ah, es una... Espectacular. Mercado, Juan Manuel Carnevale. Es un hombre artístico. Alguien así. Está bien, está bien. ¿Está registrado? No, no me pierdo. Ese duelo no me lo pierdo. No, pero quiero que conozcas la acción. Porque uno de nosotros, ahora es el programa de Yocia, los recursos y el dinero, vos viniste, y era bastante conservador a la hora de invertir. ¿Yo? Sí. Y sí, yo soy moderado. Nunca, si bien soy economista... No tiene nada de malo, ¿eh? Siempre... No, 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 no. Yo sé que no tiene nada de malo. No, que la gente piensa que el conservador lo ve como algo... Y el agresivo como audaz... Pero bueno, soy una persona de clase media laburante y, bueno, cuando uno logra un ahorro lo quiere cuidar y tiendo a ser moderado en las inversiones cuando tengo algo para invertir. Bueno, después te voy a preguntar si te queda algo, si elegís LEVAC, dólar o qué cosa. Te la tenés que jugar, ¿no? No me mientas, ¿eh? Acá como ahorrista, no como político. Vamos a ver qué elegís si te vas al dólar o elegís LEVAC. Pero tengo un consejo antes. Invertí en cocheras la inversión inmobiliaria más rentable. Ingresá a ecocheras.com.br. No te pierdas la posibilidad de asesorarte y ingresar en un negocio que la verdad es muy bueno. ecocheras.com.br. Mirá. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Es fácil. Podés comprar una cochera en forma tradicional y después la alquilás o podés ingresar en el pool de renta. ¿Qué significa esto? Que vas a comprar una cochera que funciona dentro de un garage o dentro de un estacionamiento y vos compartís obviamente las ganancias que tenga obviamente ese garage. Ingresá a ecocheras.com.ar. No sé si te vamos a dejar ingresar al duelo que es muy fuerte. Y la verdad que vas a tener que seguir gestionando. ¿Pero presenciarlo no puedo? Vamos a ver. ¿Qué es tipo el coliseo romano así? Así de... En barro. Es bravo. Bueno, vamos con el doctor Marcado que tiene la siguiente presentación. Bueno, Juan, ahora hablas tranquilo. Total, no es un duelo. Tenés tu acción, la preparás. Vamos a ver cómo te manejás en el duelo. Pero dale, ¿qué acción elegiste para esta semana? Bueno, esta acción es una acción muy dulce que también te permite tener un cuaderno en tu casa y también te da biodiesel. Estamos hablando concretamente de la acción de Ledesma. ¿Por qué Ledesma? A ver, veamos los puntos positivos de Ledesma. Ledesma es una empresa que es líder en la producción de azúcar en Argentina. Es una empresa de más de 120 años. Tiene una gran ventaja que es la posibilidad de empezar a exportar al Pacífico. De hecho, compró 150 vagones para empezar a... Eso vía Chile, Juan. Vía Chile, el norte de Chile para sacar el azúcar al Pacífico. Aparte, está teniendo aumento en la producción de biocombustibles que es impresionante el efecto que tiene esto en el balance. Mejoró su ganancia un 320% el año pasado. Ganó 548 millones de pesos en el 2016 y algo que es muy importante que es el Plan Belgrano. El Plan Belgrano permite que esta empresa a través de lo que se conoce como la Ruta 34 del Plan Belgrano Cargas pueda transportar toda su mercadería desde el norte del país hasta capital evitando de esta manera agarrar los camiones que son más caros y traer todo en trenes. Esto, cuando se produzca, le va a ser un cambio de logística muy, pero muy importante. Y otra cosa que también es importante destacar es que hoy, justamente hoy, se dio la posibilidad o mejor dicho, tuvimos la noticia de que la Organización Mundial de Comercio le dijo a Estados Unidos que tiene que dejar entrar nuestro biodiesel teniendo en cuenta que esta empresa está creciendo cada vez más en la producción de biodiesel. Bueno, hasta ahora dedicaste mucho tiempo a lo bueno. Tiene su parte mala. ¿Cómo está? ¿Está compensado? A ver, lo que viene, lo que viene en fútbol de primera decían, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo negativo. No todo lo que brilla es oro. A ver, estamos en un contexto internacional desfavorable. Los conflictos geopolíticos son realmente preocupantes. Da la impresión que esto es una pelea de un grandote con un chiquito. El chiquito parece que se come los mocos y se queda en el amague. El tema es que al grandote no lo para nadie. Guarda con Estados Unidos con Corea del Norte. Y esto va a hacer que las bolsas puedan bajar salvo que sea un conflicto muy de corto plazo pero todo lo que sea expectativas hoy es negativo. Después tenemos que el tipo de cambio no ayuda a exportarlo. Miren los balances del año 2016 y se van a dar cuenta cómo impactó en forma negativa el tipo de cambio en sus exportaciones. Y a nivel inversiones habló ahora tiene muy poco volumen operado. ¿Qué significa? Que esto da lugar para que algunas personas puedan manejar el valor de la acción y esto perjudique al inversor minorista que no tiene tiempo para invertir de mediano y largo plazo. Está dulce. Juan, excelente. Estoy dulce. Acá ya veo atrás de cámara que están diciendo que esa acción no la recomendaría. La persona que viene por tu vuelo está diciendo esa acción va para abajo. Así que vamos a ver después si lo dice después en cámara o no. Pero bueno. Bueno, ¿tenemos una pregunta de la gente? Sí. A través de Twitter nos dicen ¿por los créditos hipotecarios los precios de los inmuebles van a subir mucho? Uy, acá te voy a poner un compromiso excelente, Diego. Porque sos economista te tengo que aprovechar. ¿Vos creés que con toda esta demanda, porque mucha gente dice bueno, la típica, hay crédito antes no había, obviamente la gente va, hay una mayor obviamente demanda para la misma oferta. Los precios deberían aumentar. ¿Vos qué creés? ¿Que depende mucho de la cantidad de créditos que se otorguen? Y sí, va a depender de toda la dinámica de oferta y demanda de propiedades donde hay un fenómeno de vivienda social, hay un fenómeno de Procrear que cambió de la oferta a la demanda y que va a ser muy importante. Hay una gran inversión en el Ministerio del Interior dedicado a eso. Nosotros estamos buscando terrenos porque hay mucha demanda de parte de la gente por soluciones habitacionales. Y después hay un tema de ordenamiento macroeconómico que permite estos nuevos créditos que también va a poner un nuevo impulso a esta situación con créditos que se parecen a cuotas. Así que lo primero que me alegra a mí es poder empezar a tener una baja en el déficit habitacional y especialmente una oportunidad para la clase media porque hasta ahora lo que uno sintió en la década pasada, en la década ganada entre comillas es que había una vivienda social no siempre hecha con transparencia y prolijidad. Recuerden las construcciones de la madre de Plaza de Mayo. Y después estaba la clase media acomodada, el ABC1 que por ingreso podía acceder a la vivienda. El del medio no tenía oportunidades y creo que este gobierno está generando una condición para que el del medio pueda y vamos a ver eso cuánto presiona el precio de las propiedades. Diego, y la última es ¿pesos o dólares? ¿Levac o dólares? ¿O bicicleta? ¿En lo personal? No, bicicleta no. Yo, viste, la verdad que en eso soy muy moderado. Sé que las levacas han sido una buena oportunidad ahora que subieron un poquito las tasas, ¿no? Pero recién escuché al doctor Mercado que dijo otra cosa. Yo no soy comprador de dólares. ¿Futuro no compraste, No, no, para nada. ¿Qué voy a comprar? Mirá, te investigamos, no tenemos problema. Mirá, yo soy el típico que, la verdad, el típico clase media que si le sobró un poquito en el home banking lo separa y lo mete en un fondo de inversión o en un plazo fijo si podés o no podés. Yo también tengo una familia, gastos, un viaje, el colegio, la nafta y la verdad que si bien ahora tengo un buen sueldo como intendente, también vivo bastante al día y disfruto la vida y bueno, y trato de cuidar ese futuro para los chicos cuando puedo con algún ahorro bien invertido. Bueno, Diego, te agradezco mucho. Ha sido un placer enorme. Espectacular. Bueno, y atención, mire, el duelo de inversiones y también todas las preguntas de la gente vamos a estar hablando de todo. Vamos a seguir con el tema del negocio inmobiliario, toda la actualidad del campo, así que una pequeña pausa, creo que es un minuto me dicen, minuto de pausa y seguimos con más qué hacemos con los pesos. Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810-345-4683 Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. Auspicia este programa Banco Provincia. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas simple. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Tu mundo en una caja. La Casa de las Cajas Si te recibiste de corredor inmobiliario, Adrián Mercado te brinda la oportunidad de tener tu propio negocio de manera rápida, fácil y accesible. Adherite a la nueva comunidad Adrián Mercado. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www.eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible. En Provincia ART nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien. Como siempre aquí en ¿Qué hacemos con los pesos? Nos acompaña Mechi. My Sushi. No vendemos una imagen, vendemos sushi. El delivery es el 4-543-8357. Y recordá que si nombrás ¿Qué hacemos con los pesos? Tenés un 2x1 en combinados. 4-5-4-3-8-3-5-7. Dos por uno, me gusta. Siempre digo lo mismo, venimos a hacer el programa por el sushi. Si no, creo que ni venimos. Nos quedamos en casa. Pero bueno, atención que ya viene el duelo de inversiones. ¿Podemos tomar un segundito a nuestra invitada? Que pidió, a ver, vamos a contar la verdad. Me contó y me dijo yo quiero estar en un duelo con el doctor Marcado. Digo, se llama Ay lindo Paso de la B, economista, también máster en finanzas. Así que escapa, vamos a ver si también. Juan, yo te dije la otra vez y es tu último programa. Porque acá, viste, somos como el mercado. Claro. Viste, compramos, vendemos, una facilidad impresionante. Así que preparó su cartera de inversión, dijo estas son las acciones que a mí me gustan, que yo miro con, digamos, con la posibilidad de que pueda subir. Ninguna ha recomendado todavía el doctor Marcado. ¿Seguro? Esto también lo va a hacer. Bueno, Juan, estamos hace 3 años, en algún momento lo debe ser recomendado. Pero, así que en instantes viene el duelo, el duelo de la noche de inversiones. Pero antes, que es un tema súper importante que ahora es el turno del señor Carles González Prieto que tiene la siguiente presentación. Bueno, Charlie, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Estás calladito últimamente? ¿Qué te pasa? Sí, estoy aprendiendo. O cansado, ¿viste? Llega el viernes y ya venimos un poco cansados. No, feliz, feliz vengo a comer el sushi. Bueno, el tema interesante que tiene que ver con el trigo, ¿no? Sí, volvemos a ser, Mariano, el granero del mundo, ¿no? Estábamos, bueno, en algún momento Argentina, estaba hasta en el ADN de los argentinos como productores de trigo, incluso algún abuelo español nos decía que en la época de Franco, en la época de la guerra en España, Argentina les mandaba el trigo. Así todo en la última década. Hoy me toca hablar de temas bastante sensibles y a los que les fue mal en la última década. Habíamos sembrado menos trigo que hace 100 años. Se había derrumbado el negocio del trigo en Argentina. ¿Perdón, ¿en qué año me decís? En el 2015, por ejemplo, que se sembraron 3.400.000 hectáreas, se sembró menos trigo en Argentina que en el 1900, cuando se sembró en carreta. Porque, bueno, era un negocio malísimo. De hecho, la tasa de retorno en el último ciclo de Cristina, 2014-2015, fue negativa, 17% perdieron los productores de trigo. Le sacaron las retenciones y explotó el negocio. 5 millones y medio de hectáreas se van a sembrar, se siembra ahora en el invierno el trigo y se cosechará en diciembre, enero del 2017-2018. No estamos hablando de la cosecha que se viene. 17,5 millones de toneladas. Va a ser la cosecha más grande en la historia de la República Argentina de trigo. Vos me preguntás ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener la cosecha más grande? Porque tenemos precio. Porque el precio es lo que motoriza a todo el desarrollo del complejo triguero. ¿Cuánta plata va a ganar un tipo que siembra trigo? Ahí me gustó. ¿Ves? En la provincia de Buenos Aires. Va a tener que poner por hectárea, estos son datos de la revista Márgenes Agropecuarios, 423 pesos por hectárea. Va a tener que poner fresquitos un tipo que siembra trigo y va a ganar tomando un ring de promedio de 4.500 kilos le va a hacer sin poner el costo del alquiler del campo el 48% anual al retorno de la inversión. Eso es lo que ha hecho esta perspectiva de buen negocio para el trigo que tengamos una cosecha récord en la próxima campaña. Excelente, Carlos. Y para este duelo de inversiones me parece que hay que tener como siempre el mejor timing para las inversiones. Así que le agradezco que nos va a dar este timing para invertir Shakespeare Le Mans es el que me da el tiempo justo. A Juan también te va a ajustar porque vos también llegás bastante tarde como Wende que le mando un saludo. Entonces, en tarde un día voy a aparecer solo pero bueno. Bueno, Ailín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, bienvenida. Gracias, un placer estar acá. Así que tenías ganas de someterte al duelo con Carnaval. No, considero, estoy muy en el view que tuvo el señor Marcado y es más, solamente que estoy un poco más en la parte del valor agregado de la extracción propia de la parte agropecuaria. O sea, la extracción directamente de la producción natural. No te voy a platicar lo que sentiste con libertad, ¿eh? Claro. Bueno, oficialmente arranca ahora el duelo de inversiones. Bueno, muy bien. Ailín, vos preparaste, me dijiste, dos sectores ganadores. Sí. ¿No? Me hablaste del gas y del agro, así que Carlitos también acaba de poder opinar. Doctor Marcado, ¿estás listo? Sí, sí, tranquilo. Yo te ayudo. ¿Te vas bajando? No le pueden sentar, no le subo al ring. Salva vidas. Bueno, son dos acciones. Primero, obviamente, el sector gas, metro gas y transportadora del gas del norte, TGN. ¿Por qué elegís este sector y por qué estas dos acciones? Más que nada estoy eligiendo el sector electrónicas porque considero que hubo una gran desinversión durante los años pasados y creo que las proyecciones de inversión que van a estar viniendo van a ser en este sector. Creo que el mercado interno creció considerablemente y realmente esto es lo que le está dando un crecimiento potencial por cuáles van a estar viniendo los capitales externos que es también donde está apuntando el gobierno. ¿Y hay una que te guste más que la otra primero? Sí, lo que estuvimos viendo en Transportora del Gas del Norte es que por ejemplo tuvo un crecimiento del 85% de lo que fue en el año, la misma hoy actualmente se encuentra en el panel líder y lo que me parece es que Metro Gas quedó retrasada respecto al resto y si por ejemplo se la evalúa por los flujos descontados de sus fondos a través de la tasa del costo de capital estaría dando que tendría una potencialidad de aumento por encima del 50% y eso acá un año a vista y eso me parece con un valor agregado dado que bueno que está teniendo una convergencia digamos hacia el resto de las empresas lo que sí había dicho también el señor Marcado es que me parece que Metro Gas que feo cuando te dice el señor perdón el doctor Marcado creo que que bueno que este tipo de de acciones no se debería de estirar más del 10% de las carteras ¿por qué? porque son compañías muy líquidas este este tipo de instrumentos es si uno decidiera ganarle un poco de potencialidad a las carteras hablando de inversores individuales y y es por esto que el riesgo de salida es muy alto bueno vamos a ver Juan ¿estás de acuerdo? a ver porque hablaste una vez de TGN pero Metro Gas te la guardaste nunca la contaste no, no, no mirá estaba revisando yo traigo la listita del doctor Chapatín en la listita del doctor Chapatín el día 10 de marzo recomendamos estas dos acciones a la gente y para que vos tomes una noción de lo que pasó transportadora de gas del norte la recomendamos en 20 pesos con 70 hoy vale 27 pesos con 30 subió 33% y nosotros dijimos que el sector de gas es claramente el mayor beneficiado de este modelo económico por lo que creo que estas empresas tienen mucho recorrido y no solamente estas dos empresas todas las empresas de la producción extracción distribución y venta de gas y luz pero sobre todo gas tienen mucho por ganar bueno Juan veniste preparado si el inojo alguien sopló que venías no considero también lo mismo que está diciendo o sea creo que el dinamismo de estas compañías van a continuar no es que no pero sino que la velocidad de convergencia debería hacerse más alta en papeles donde se encuentran retrasados en sus valores bueno vamos al otro al otro sector dos otras dos acciones que elegiste como también sector ganador estamos hablando inversora juramento instituto rosenbush rosenbush exactamente inversora juramento a mí la verdad nunca me hizo ganar plata la verdad espero que sea esta oportunidad no tiene una volatilidad muy baja es verdad es cierto pero también hay que considerar la racionalidad que estamos teniendo en el año y es por eso que creo que actualmente podría tener un upside lo que me parece es que estaba escuchando cuando estaba afuera que justamente el sector ganadero se encuentra en crecimiento y los precios actualmente están teniendo mucho atractivo la semana pasada el precio del novillo perdón del del el precio del novillo del bichito del bichito del bicharraco del bicharraco estaba en 38 pesos el kilo y eso también está impulsando todos los precios de novillos y por lo tanto considero que esto le puede dar un gran crecimiento hablando de inversora juramento es una empresa que se dedica exclusivamente a la cría industrialización y tanto distribución de lo que es la cría de vacuna y alguien de las cuatro repasemos rápidamente nos queda poco tiempo metrogras tgn inversora juramento instituto rosenbuch cuál de las cuatro es la que a vos pica primero si esta es mi preferida de estas cuatro la que mayor velocidad tendría que agarrar y eso depende de los volúmenes creo que a mí instituto rosenbuch lo que pasa es que es muy muy líquida pero si por ejemplo inversora juramento empieza a tener un crecimiento lo que pasa es que esta recomposición de stocks ganaderos dado este crecimiento del sector debería recomponerse con lo que es esta empresa porque instituto rosenbuch lo que se dedica básicamente es a todo lo que es el chipeado y las vacunaciones ganados entonces si el flujo el stock aumenta por lo tanto el flujo de ellos también debería incrementarse doctor mercado no sé me la jugaría más por metrogas eso es lo que digo aprende doctor mercado bueno cortito cortito nos vuelan cortito tenemos musiquita de estas dos empresas cuál te gusta de esa me gusta más inversora juramento es cierto que es ilíquida pero tiene mucho upside con el paso del tiempo es una acción conservadora es para tener en el transcurso de los años y saber que vas a ganar siempre bueno este duelo no termina acá vamos a una pausa me dicen es así consejito tenemos un consejito bueno ya viste que escuchás a los expertos podés aprender a invertir es fácil tenés que ingresar a la escuela argentina de finanzas personales www.eafp.com.ar mirá escuela argentina de finanzas personales aprende a administrar y a invertir tu dinero ingresá a www.eafp.com.ar mejorar tu nivel de vida económico es posible bueno es fácil ingresar www.eafp.com.ar ahí tenés todos los cursos para todo nivel de si sos principiante o si sos avanzado y también podés descargar como siempre la revista cultura invest ingresando a mundodinero.com.ar es muy fácil pones tu mail pones tu nombre y tu apellido y todos los meses te va a llegar gratis la revista con toda la información del mercado mundodinero.com.ar y descargas fácil la revista cultura invest es así acá está mira como la que tengo yo te llega tu mail bueno perfecto bueno el duelo no terminó pero vamos a una pequeña pausa balance capital un mejor lugar para sus inversiones www.balance.com 0810 345 4683 puede encontrarnos también en facebook twitter y linkedin una expo todas las soluciones para crecer en un parque industrial epiva 17 y 18 de mayo en parque industrial ruta 6 los cardales exaltación de la cruz en provincia ART nuestro trabajo es protegerte en el tuyo provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del grupo provincia en garbarino te traemos los mejores precios de contado y siguen las cuotas con toda la financiación con tarjeta de crédito por ejemplo smart tv 49 pulgada full hdlg a 15.991 garbarino pensamos en vos ¿sos corredor inmobiliario y querés un cambio de trabajo? Adrián Mercado te acerca a una solución rápida fácil y accesible adherite a la nueva comunidad Adrián Mercado nos vemos en el próximo video en el próximo video UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC. Compromiso con los trabajadores. Editorial Granica presenta el nuevo libro de Leonardo Rocco. Inventarte. El arte de dominar tus finanzas e inversiones. Encontralo en todas las librerías del país. En Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿No tenés un Smart TV? No importa. Ahora con Telecentro podés convertir tu tele en Smart. Con Telecentro tenés Internet, 20 Mega, Wi-Fi, Televisión HD, Telefonía y acceso directo a Netflix, Telecentro Play y YouTube. Y atención, todo por 998 pesos final por mes con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 meses al 50% off. No esperes más. Llama ahora al 6 3 8 0 0 0 0 0 0 telecentro. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Queremos agradecerte. Muchas gracias. Aileen, ¿te sentiste cómoda con el Dr. Mercado? Arrugó, ya sabemos. No, no, un placer realmente. Bueno, te vamos a invitar la próxima, pero esta vez le vamos a pedir al Dr. Mercado que no averigüe si fuera de producción, a ver si viene alguien o no. Porque tenías mucho dato, cosa que no me gusta. Bueno, nos vemos. Gracias Aileen. Gracias Mechi. Gracias Dr. Mercado. Carlos, Leonardo Rocco. Sigan por la pantalla acá en la 26. Nos reencontramos viernes que viene, 22 horas. Gracias.